Música Gracias. Bueno, el espectáculo tiene muchos matices, pasa por muchos lugares, que es un banquete de las maravillas, y depende desde qué perspectiva lo veas, ¿no? Como nosotros estamos ahí en ese banquete, y comienza de una forma y termina de otra forma, te das cuenta que dentro de ahí pasan muchas cosas. Hay muchos caracteres, muchas circunstancias, mucha comunicación, que ahora hoy día no lo hay tanto. Hoy en un banquete no vas a encontrar esa comunicación, vas a encontrar más teléfonos que otra cosa. Y bueno, y significa, ahora que lo estamos entendiendo, que costó muchísimo, colocarte en un banquete de las maravillas, en una estética, y después ir desglosándote y yéndote para un lado que no es tan estético, y hablar de críticas, y hablar de momentos reales que no son muy agradables, nos ha costado mucho. Entonces, comprender eso dentro de lo que es el arte, y llevarte a ese lugar, es lo que más le ha costado a la Murga. Pero recién ahora lo estamos entendiendo, luego de muchos meses de ensayo, y así lo pudimos incorporar al cuerpo, y darle esa impronta que se merece, este banquete de las maravillas. Ver tantos hombres y mujeres, las miradas apalarse, las palabras reducirse, todo eso. Sentir la lengua merecerse, las narices enfriarse, y las manos inquietarse, todo eso. Ver que es hundidos en el barro, los dulces corren de andro, y este clima que no afloja, todo eso. Todo eso. Ver una fila interminable, de esperanzas, carcomidas, y de sueños postergados, todo eso. Y aún más, pa' que comer no sea un privilegio, el pan tiene que estar sobre la mesa, la indiferencia no se come al barrio, el barrio come para defenderse. Cuando por fin no haya desigualdades, que llegue el día y la tortilla se vuelva, la hoja solo sea un motivo de encuentro, y que no sea falta para agujeros. Tantos brazos siguen revolviendo, van poniendo el cuerpo como siempre. Tantos brazos siguen revolviendo, van poniendo el cuerpo como siempre. Tantos brazos siguen revolviendo, van poniendo el cuerpo como siempre. Como siempre. El barrio cuida al barrio una vez más. Tantos brazos siguen revolviendo, van poniendo el agua, y que se rechaza en el aire. Te lo que hacéis. Ganaba. Puntos. Quiero que se le accederan a la tierra. Puntos. Y que se le accederan a la tierra. Bueno, el Banquete de las Maravillas, como espectáculo, es un espectáculo que trata de un grupo de comensales que está invitado a un banquete, el cual nunca llega, y el tiempo va pasando mientras transcurren las promesas de esa llegada del banquete, hasta que al final tienen que recurrir a hacer una olla popular y solidarizarse entre sí para sacar adelante como grupo, un poco ese es el argumento. Ahora el Banquete de las Maravillas, para mí, como experiencia personal, es todo un hallazgo, ya que es el ingreso a un grupo nuevo, tanto de trabajo en lo actoral y en lo escénico, pero también un hallazgo de personas también en la parte de letras, con el grupo de letras de Juan López Peña, Federico Pumba Vitalia y Alberto Coco Rivero, que hicimos un lindo grupo que ha venido trabajando hace dos años y eso es un conocimiento y un aprendizaje importante porque es la primera vez que escribimos juntos de esta manera, también mucho tiempo escrito de manera virtual, digamos que todo de manera virtual y la presencia también de Coco Rivero ha sido un aprendizaje muy grande de fijarse en los detalles hasta el último momento, incluso hoy que vamos al teatro y seguramente mañana seguiremos corrigiendo, eso también ha sido un hallazgo en la manera de trabajar, en el método, eso ha sido también una cosa importante y también el Banquete de las Maravillas para mí significa el retorno a una forma, a una idiosincrasia de vivir la vida del interior, yo vengo de Florida y entonces también me hace acordar mucho a cuando yo salía en carnaval en las Murgas de Florida y el reencuentro con ese interior profundo que tiene muchos artistas y muy buenos espectáculos que por no tener la vidriera que tiene Montevideo a veces pasan desapercibidos y por suerte nosotros como grupo La Clave tenemos la posibilidad de venir a presentarlo en la capital del país y que pueda ser conocido nuestro espectáculo a través de internet y en Uruguay y en el mundo. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Todos agarran los dos gorros? Sí, 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 perdón. ¿Todos agarran los dos gorros? A mantenernos vivos desde lo primitivo. Inútil ver el horizonte andando por el suelo. Escóndense y ocultarse. Tan solo es vivir muriendo. Así fue pasando el tiempo. Tenemos tantas razones. Vamos a dar batalla. No estamos solos frente a todo el universo. Porque cambiamos el escenario. Cuando empezamos a andar contigo. ¿Cómo la ves? Vamos a prender el fuego. ¿Dónde abrigarnos todos? El otro es el refugio. ¿Dónde están menos solos? Vamos a prender el fuego. ¿Dónde abrigarnos todos? El otro es el refugio. ¿Dónde están menos solos? Vamos a hacernos un regalo. Andar todo a poco. Sabernos distintos. No es tan difícil. Vamos a abrirnos. No levantemos tantos muros que no tienen sentido. Algo que nos una. Tal vez una historia. Mirarse a los ojos. Reír como locos. Luchar por el otro. Y construir lo que se viene. Inútil ver el horizonte. Si andamos por el suelo. Escondense y ocultarse. Tan solo es vivir muriendo. Que no se nos vaya el tiempo. Tenemos tantas razones. Vamos a dar batalla. No estamos solos frente a todo el universo. Porque cambiamos el escenario. Cuando empezamos a andar contigo. Como la vez. Vamos a prender el fuego. Donde abrigarnos todos. El otro es el refugio. Donde estar menos solos. Vamos a prender el fuego. Donde abrigarnos todos. El otro es el refugio. Donde estar menos solos. Vamos a prender el fuego. Donde abrigarnos todos. Rompen el silencio del ayer Una vez más Noche sin principio ni final Una vida entera en carnaval Febrero, eterno febrero Timón no encuentro sosiego En mi vago traquinar Yo como logro atraparme Y ya no quiero escapar Entre rumores de mula Encuentro aquí mi lugar Muy poco puede soltarse Cuando caen en tu red Regresan a tu arena Prisionero del placer La vida ya está servida Un mal plan y un momental Panquete de la maravilla Un mes en la eternidad Hoy me reencontré El mismo lugar Compartiendo estoy el vino y el pan No enfrentas a un dios Harto de vivir Para no olvidar Que la muerte escapa Para no morir de felicidad Liga sobre el martel Toma con sabor a miel Cementerio de botellas Cementerio de botellas Duermen bajo las estrellas Melodías Melodías de arrabay Bailas Cantoras sin funerales Los cantores sin memorias Repiten la misma historia Bajo la misma pluma De algún poeta Que hoy se perdió En las madrugadas De aquel banquete Que todavía no terminó En la sobremesa De los vencidos Sus garabatos Dejaron versos De mil promesas Cuando la algarabía Le marque el rumbo Al tiempo al venir Cuando no haya pena Ya no lo olvido Cuando no voy a tiempo subir Ya no habrá silencio Ni calendario Ni nobles propios En el destino De los carnavales El invierno largo Me alejo de ti Y con mis retrasos Hoy estoy aquí A un nivel de historia Que no me creo Que cueste cosa De un tiempo viejo Ya no hay manera Fiesta pagana Que yo me vaya Cada quien Es cada cual Va con su luz Su oscuridad En la antigua comunión Nadie es el rey Nadie el bufón Juego de pecos En la antigua comunión Tendré la canadilla En la antigua comunión En la antigua comunión Y en la antigua comunión Aunque no hay manera En la antigua comunión En la antigua comunión Y en la antigua comunión ¿Quién es quien? Con el ruido del arco pantera, un nuevo amanecer. ¡Salud mi holga! ¡Salud al tablado! Por la belleza de una nueva oportunidad. ¡Salud febrero! Por lo que sea que vendrá. ¡Salud febrero! ¡Bienvenidos amigos a este banquete de las maravillas! ¡Donde hoy tumurga que va a romper la humildad! ¡Haz en Ibera, qué maravilla! ¡Haz en Ibera, qué maravilla! ¡Una noche de carnaval! ¡Haz en Ibera, qué maravilla! 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 Un nuevo día, ya, no hay vuelta atrás, es herida, hora de vivir, tiempo de cambiar. Para armarse de sueños, caminando con ella, para andar sin saber dónde ir, pagando los caminos que me esperan por seguir. Y sentir que el presente, nos regala el momento, donde siempre estaré y estarás. Simblando en las palabras, que siempre voy a cantar. La clave fue perderse a ver más, para volverme a encontrar. Todo lo que me diga acá, que más, que me gusta hacer la maravilla, donde siempre encuentro mi lugar. Para cantar por cantar, saber que estás ahí, cuando llegue al final. Suena, Sumbrada, línea de adiós, alzó la última Copa, por vos. Levanta la llave, la boya de los carros y de adiós Por mucho en la esquina, escucha lo de fondo del cabrón Historia final, de vieja Bacanal, la murga de su ritual Promete al bajar, que regresará, la clave siempre volverá Levanta la clave, la boya de los carros y de adiós Por el corazón, de la esquina, lo de fondo del cabrón Historia final, de vieja Bacanal, la murga de su ritual Promete al bajar, que regresará, la clave siempre volverá Adiós, Bacanal Promete al bajar, que regresará, la clave siempre volverá Promete al bajar, que regresará, la clave siempre volverá Promete al bajar, que regresará, la clave siempre volverá